Hola, buenas tardes. Yo soy Néstor Adrián Cicrión, el contador, jefe de Departamento de Administración de Personal y Remuneraciones de Sede Central, que manejaba todo lo que era la administración de personal de las fábricas, hasta que fue Esperanza, Fernando Esperanza, y empezó a segregar. Con los corruptos de Nicolás Macaño, que era administrativo de personal de Villa María, y por corrupción con los anteriores Lostri y Esperanza, lo llevan a Río Tercero y lo hacen primero jefe de Relaciones Laborales, y lo termina nombrando Esperanza Nicolás Macaño, gerente de Recursos Humanos, cuando yo lo denuncio por malversación de fondos públicos, adulteraciones de títulos en el caso de Esteban Farioli, que se hacía llamar licenciado, cobraba el título, no lo era, pongo en conocimiento todo esto, y como yo me negaba a firmar todo eso, que era el que tenía el poder para firmar todo eso, lo nombra Nicolás Macaño, para que le firme todas las documentaciones, los autoaumentos que se hacía de sueldo Fernando Esperanza, Nicolás Macaño con Farioli, eran los dos sinvergüenza, que le daban los nombres para despedir a la gente, a este Esperanza, y otras cosas más. Cualquier cosa estoy a tu disposición, yo era de sede central, fui el que traté de encaminar y centralizar las cosas, y bueno, la verdad que traté de defender y ayudar a la gente. Yo sigo estando en el gobierno, pero en otro lugar, y mi idea es ahora con el cambio de las autoridades, poder volver para darle este cambio a fabricaciones militares, un reacomodamiento en todo lo que es el área de personal, y se reincorporen a los trabajadores que injustamente fuimos despedidos por este gobierno corrupto de Macri, a la cabeza con Fernando Esperanza y sus secuaces Nicolás Macaño y Esteban Farioli. Se han despedido gentes como embarazadas, personas que se han recién casado estando por licencia, en el caso de Meonis en Beltrán, que había fallecido el padre en una explosión, y en mi caso teniendo un hijo discapacitado. Pero en mi caso fue más que nada porque cuidé a los empleados, los respeté, los ayudé, y me negaba a firmar las malversaciones de fondo que hacían estos hijos de su buena madre. Cosa que este Macaño y Farioli sí lo hacían, como el otro le prometía que iban a estar siempre. Y bueno, gracias a Dios, el viernes se cambió un poco la historia. Ojalá el doctor Durigón, Panigo y Viso, que ya Viso ya ha estado en fabricaciones militares, fue jefe de la planta de Beltrán, reacomoden y organicen las fabricaciones militares y vuelvan todos los empleados. Un abrazo grande.